Música Ya con tenido la segunda actuación y todavía nos queda, recuerde que dije que había sorpresa. A más de kilos de alimentos que esta noche creo que lo vamos a superar porque estamos disfrutando de un lleno. Yo creo que el teatro cuanto más lleno se ha visto en los seis años esta noche y alimentos también yo creo que esta noche vamos a superar los años anteriores. Vamos a continuar con un hombre que lleva 50 años en el mundo de la canción. Él dice que es parrandero de aceite binario. Con 16 años comenzaba recorriendo toda Canarias y lo ha hecho hasta el momento por Venezuela, San Antonio de Texas, Cuba, toda la península, zona norte y mucho más. Vamos a seguir disfrutando, vamos a tener la oportunidad de tener a un artista en directo y además cercano y que gusta mucho a todos los que han venido esta noche aquí, que por eso también están todos esperando a que les salga. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Abelardo García el tormento. 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 a tu esperanza, tierra querida, arrimándole coplas a tu esperanza, tierra querida. Muy buenas noches a todos. Es un placer estar aquí de nuevo otra vez por la causa, estamos todos aquí para reunirnos y cada cual que traiga ese kilo de arroz, una lata de sartilla, un kilo de negocio, para que otras personas tengan mejor calidad de vida. Darle las gracias a San Antonio Norteño por darme la oportunidad, porque también dice, te vamos a dar la oportunidad de que hagas un castillo esta noche aquí en este evento. Yo puedo dar un castillo porque yo siempre estoy empezando de nuevo siempre, ¿no? Mi padre y mi madre siempre me decían, dice, tú no dejes nunca gritarlo para que le denle los corazones de los demás. Y hay que cumplir con lo que dice papá y mamá, ¿verdad? Ya no quiero tener más amores, porque los que tuve me hicieron llorar. Ya no quiero sentir más tristeza ni falsas promesas que me hagan pecado. Ya he sufrido bastante en la vida, que ya no me queda ni amor para querer. Hoy prefiero vivir olvidado y no enamorado de alguna mujer. Ya estoy harto de tantas promesas, de mentiras y de falsedad. Yo no quiero sufrir por amores. Prefiero estar solo con mi libertad. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado pensando en tus labios me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera y un puño de estrellas te quise bajar. Pero al ver que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la vengo a entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vengo a entregar. Es mi orgullo haber nacido en el pueblo más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me encuentro entre la gente que no tiene falsedad. Mi destino es muy pareja. Mi destino es muy pareja. Yo lo quiero como venga. Soportando la tristeza por detrás de un rejuicio. Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza. Como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Hablando de mujeres y traiciones. Se fueron contigo de mujeres y pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté las dos en cuenta de ellas. Pronto que se acerca un caballero. Su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico, compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Vale más un buen amor, que mil costales de oro. Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro. Yo valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para vivir con el corazón perdido. Olvidemos el pasado. Olvidemos el pasado. Y vivamos el presente. Lo que importa es que me amas y te amo para siempre. Que se llama Camino del cielo. Yo no quiero que ustedes me oyen. No. No. Sino que escuchen con el letra. Y gracias por ese servicio que ustedes ponen para uno poder cantar a gusto. A todos los que dicen que el dinero es toda la felicidad. A todos los que dicen que el dinero todo lo puede lograr. Les juro que es mentira. 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 Hay cosas en la vida que el dinero nunca las podrá comprar. Y le juro que es mentira. Le juro que es mentira. Diga a quien ha visto un siglo de espeso que le ponga precio a la vida o al tiempo. Diga a quién me ve para regalarles una nueva vida a mi madre o a mi padre. La porra de mi madre se durmió pensando en un nuevo mañana y ver su sueño realizado. Una casita blanca rodeada de pino para mirar crecer ahí a los hijos de sus hijos. Un ranchito en el campo con mi pañalado fue lo que tantos años añora mi padre. Dinero maldito, ahora que te den unido de nada me sirve si ya no tengo a mis viejos. Ya mi padre y mi madre se fueron tomados de la mano por un camino al cielo. Ahora que tengo todo lo que para mi quisieron. Que ironía de la vida, ay, ya no los tengo ellos. Si, a ver, no te me vayas hombre, ven pa'ca. A más el gorro que trae me gusta mucho. A ver, hazlo. Aquí está. Se le oye sin micro. Gracias por estar esta noche con nosotros. Encantadísimo de estar aquí siempre con la gente, con la gente que necesita. Siempre estaré en la discusión de este evento y de muchos porque este año tengo tres o cuatro y voy a asistir a todos ellos para que otras personas tengan mejor calidad de vida. Y así me da más salud a mí y también. ¿Verdad? A ver, dime dónde vas a estar recientemente dentro de poquito para que el que quiera verte en directo como lo has hecho esta noche, que yo hubiese estado contigo media hora más. ¿Dónde podemos verte dentro de poco? Ahora dentro del día 15 de diciembre estaremos en la Ferre de los Antiguos, en el Centro Cívico, la entrada de gratis. Allí estaremos Timple y Goenia, que es el grupo que estoy, con Lucia, con Pedro Manuel, con Patricia, con servidores. Y ahí estaremos, espero que acudan ustedes ahí a vernos a nosotros. Y acudan porque no van a pagar la entrada ninguna. Para que vean, para que vean a nosotros de nuevo. Está feo los sueños, ¿no? Ya está. Ahí estaremos. El día 15 de diciembre, que es el próximo viernes. Y también estaré haciendo otra gala con el Auditorio de Alfredo Grau, con el grandioso timplista y muchos artistas, Domingo Rodríguez de Colorado. ¡Uy, cómo está! ¿Eso qué día es? El día 22 de diciembre. Seguro que se van a sacar la lotería. El viernes 22, ¿no? 22 de diciembre. ¿A qué hora? Porque quieren ir a la Auditorio a verte. A las 8, hay que estar ahí, antes por lo menos a las 8 hay que estar ahí. A las 7 y media hora, empezaremos a las 8 y media, a las 9 por ahí más o menos. Pero no olvides que vengan pronto porque hay gente que está desde las 6 de la tarde aquí. Hombre, porque si no, es que esto está lleno, esto es una maravilla, cada vez hay gente que está bien. Eso es bueno. Bueno, pues ahí estaremos en el Auditorio. Espero que vaya a la entrada, creo que a 10 o 12 euros, no es barata para ver. Aún no van a estar caros. Más feos lo he visto yo. Entonces, el 15 te vamos a ver. En la Perla del Atlántico, en el centro cívico de la Perla del Atlántico. Y el día 22 con Domingo Rodríguez de Colorado en el Auditorio Alfredo Grau. Mucho éxito y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.